No lo quise ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy peor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quise ver, que quizá fue la noche en la que te traicionó, vuelvo el nombre de mi neta que te castigó, que ella no tiene punta para tu traición, me dubito que es contigo que es la razón, que quizá te hablan oído como ella no, o venía en el fuego de la pasión, yo no te entiendo a vayas ni te acuerdo, y si por mí no pidas perdón tío, de la venida que los perdoné, el que los olvide o los doné, porque con violencia se compadre, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, para que yo no te volteo, te volván, otra noche, otra, para que tú vuelvas conguera, otra noche, otra, ¡Gracias! 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 Damos media vuelta y empezamos. Damos media vuelta y empezamos. Damos media vuelta y empezamos. Damos media vuelta. Damos media vuelta y empezamos. Damos media vuelta. 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 No me gustó, mi estilo de la canción No te pierdo, y me gustó, ya que no me gustó La también, me gustó, ya que no me gustó Otra vez, cuando la ves que me dijo La que no me gustó, ya que no me gustó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!